Se escucha bien Seguro que sí Ahora es Arrepiento que no te veo que me sentí Un gran momento del pasado volver a sentir Por que a la salud me encuentro con ti, tú no me, no me, no me Comprar a tu mente Y es que tú Eres deseo de mi intimidad Brinda tentación y paga como hay nada Comprar a tu mente Y es que tú Eres deseo de mi intimidad Brinda tentación y paga como hay nada Me conozco toda tu vida de memoria Me inventaste mil historias Allá tú con tu traqueteo Yo nada te creo Puedes mentirme todo lo que quieras No ames nadie en esta tierra Vengasos de duro mami como yo ninguno No me compares que no existe ninguno como yo Y si lo buscas no lo vas a encontrar En realidad nadie lo puede imitar Todo el que inventa siempre termina mal Pa' la película Pa' que la baby se relaje cuando llego se lo encaje No hay que entrar en discusión Tú te aprovechas de querer mi adicción Si me envuelvo me confundes Pero dale palanta el momento Mami No te pares porque es muy cierto Quiero quemarme con tu cuerpo otra vez Dale, quítate la ropa Por si no me crees Bien, bien, mirao, hace brillao Bien, bien, guillao, empateao Acércate Atrevida pa' darle No dejes que se te apague el baile Para tu mente Y es que tú Eres deseo de mi intimidad Me brinda tentación y paga con maldad Para tu mente Y es que tú Eres deseo de mi intimidad Me brinda tentación y paga con maldad Una cosa rica si me besa Una cosa dulce si a mi cuarto se introduce Una cosa hermosa Sin su tonalcota me lo rosa Le despego el panty Se pone bien jugosa Vamos a darle Vente que llegue Todo sin descansar Indica a la bella que era más ready Pa' la matanza Cajapajan Bien, pa' él está flotando Púdrete envidioso Cabrón, yo te sigo matando No hay discusión Muy peligroso Vamos a dar para jugar Cualquier deseo Si lo vas a con sentir A gobernar porque se deja llevar Yo le enseño a amar Vamos a darle por ti Déjame en la cama y llévame a la muerte Ahora es que quiero un resolvente Toda tu necesidad Eres mi debilidad Hoy tú se lleva el deseo de las noches Póñez, sinfónico, sinfónico El green team de Rear, más al light Segue, muriendo, estrada, caler Real G for life, baby Real G for life, el mother fuck the studio, yeah Real G for life, inc Para las bebés Oye Ay, es que Algo bueno Para las bebés Oye, sinfónico Los reyes del rap Los reyes del rap La year Gracias.